¡Qué tragedia, Critters! ¡Alguien mató a Katna! ¿Quién pudo haberlo hecho? Seguro el asesino no fue tan listo. Busquemos pruebas. ¿Qué hay ahí? ¡Oh, no! ¡Son buenos asesores! ¡Esa forma le pertenece a Crafty! ¿Qué? ¡No! ¡No es cierto! ¡Es con el postura! Tranquila, amiga. ¡Chicos! ¡Vamos a probarlo! ¡Eso ni siquiera es sangre! ¡Verán! ¡Conseguí un marcador nuevo de un color rojo muy vibrante! ¡Y quería probarlo cuando antes! ¿Eh? ¡Que se ríe! ¡Sabía que Riegie es muy curiosa! ¡Es una fuerza que tenía comida! ¡Pero en realidad estaba preparando una broma! ¡Oigan, niños! ¡Miren lo que encontré! ¡Un puerco retrato! ¡Se parece a Piggy Piggy! ¿A mí? ¡Esperen un momento! ¡Es edición Navidad! ¡Oigan, por dónde! ¡Oh, ahora entiendo! ¡Crafty! ¡Deja de molestarme! ¡Eso no era necesario! ¡Ahora te da vergüenza! ¡Básicamente! ¡Eso fue lo que sucedió! Piggy explotó mi plumón. ¡Y era nuevo! ¡Buen chisme, Crafty! ¡Eres un plumón! ¡Tú empezaste! ¡Eso lo antipú! ¡Cállate mentira! ¡Eso no te molestarme! ¡Cállate mentira! ¡Eso es mejor! ¡Esperen! ¡No! ¡Veamos qué otras evidencias tenemos! ¡Este trozo de cabello se ve muy sospechoso! ¡No es así, Piggy! ¿Quién? ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Yo no fui! ¡Lo juro! ¡Incluso tengo una coartada! Estaba muy aburrido y se me ocurrió ir a dibujar al pizarrón de la clase. ¡No, no! ¡Iré por otro! Bubba salió por un momento y aproveché para divertirme un poco. Estaba ansioso por probar que el arte es más genial que las matemáticas. Cuando me di cuenta, había borrado las ecuaciones, pero Bubba ya estaba de vuelta y no me daba tiempo de volver a escribirlas. Así que me escondí, pero... ¿Qué sucedió aquí? ¡Mis cálculos no están! Me daba gracia que no supiera quién pudo haber sido, pero yo no tenía ganas de lidiar con su tristeza. Así que me escapé. Y a veces pierdo plumas cuando me pongo nervioso. ¡Así que fuiste tú! Bueno, pero... ¡Me las vas a pagar, ganchita! ¡No, vamos, Bubba, no lo hagas! Bueno, tiene sentido. ¿Qué fue eso? ¿Un elemento contundente o algo así? ¡Este corazón no puede ser de nadie más que de Bobby! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Deben creerme! ¡Por favor, yo no lo hice! Estaba dibujando cuando de repente sentí algo que tocó mi espalda. Era una pelota muy insípida y a la vez un lienzo. De inmediato tomé el pincel. No iba a perder la oportunidad de agregarle algo de color al asunto. Bobby, ¿has visto mi pelota? Oh, disculpa, no te saludé. ¿Cómo estás? Oh, bien. ¿Y tú? ¿Entonces la viste? No lo creo. No vi nada parecido. ¿Segura? Dime, ¿por qué ocultas tus manos? Solo me las ensucié con tempera. Oh, mi pelota. ¡Piu! ¡Bienvenido, balón del tesoro! Enseguida comencé a jugar con él para probar su resistencia. Rebotaba tan rápido que me costó alcanzarlo a la primera, pero la segunda vez lo lancé tan fuerte que me golpeó la cabeza. Mi corazón se rompió y ahora no sé qué hacer. Oh, mi corazón. ¿Es en serio, Bobby? ¡Esa es mi pelota! Sí, pero yo solo quería... ¡Me la robaste! En efecto, sin embargo... ¿Te diste cuenta, Bubba? Él es el último que queda. ¡Dogday! ¿Qué tienes para decir? ¿Cómo? ¿Están dudando de mí? ¡Sólo quiero ayudar! ¡Confiesa! ¿Qué estabas haciendo? ¡De verdad! ¡No trates de ocultarte! ¡No, no! ¡Nada de eso! ¡Tu parecer se hace derrogar! ¡Vemos que tienes para decir al respecto! ¡No! Oigan, ¿qué es todo ese ruido? ¡Catnap! ¡Estás vivo! ¿Cómo es posible? ¡Es cierto! ¡Catnap! ¡Por eso dolió! ¡Catnap, ya verás! ¿Estaba durmiendo? ¡Debiste haber avisado! ¡Creíamos que me has muerto! ¡Yo no sabía! ¡Catnap! ¿Cómo le sucedió esto, señorita Delight? ¡Señorita Delight! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Cuidado, Crafty! ¡Señorita Delight! ¡Cielo! ¡No! ¡Díganme que no es cierto! ¡Te extrañaremos tanto! ¡Hopi! ¡Eres la única que estaba aquí! ¿Ah? ¿Qué intentas decir? ¡Confiesa y tal vez le tengamos piedad! ¿Están locos? ¿Cómo creen? ¡Yo no lo hice, lo juro! ¡Más te vale que tengas una buena razón! ¡O empieces a rezar! ¡Nada de eso! Es más, antes de encontrarla estaba buscando algo de comer. La cocina de Piki olía muy bien, así que decidí acercarme. ¡Esto es fantástico! ¡Al fin pude hornear el pan casero para hamburguesa! ¿Qué fue eso? Tal vez un espasmo de la emoción. ¿Pero qué? ¿A dónde fue mi hamburguesa? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Se perdió. Seguro alguien la encontró. ¿Qué hay tanto ruido? ¡Oh, no! ¡Tengo hambre! ¡Señorita Delight! ¿Qué la trae por aquí? ¡Cariño! ¿De casualidad tendrás algo de comida para compartir? Pues ahora mismo no tengo nada tampoco. ¡Está bien! ¡Sigamos buscando! ¡Piu! ¡No alcanzaba para todos! ¡Gracias, Piki! ¡Oh, delicioso! ¡Y sí que lo estaba! ¡Así que fuiste tú! ¡No te enojes! ¡Cocinas excelente! ¡También soy una excelente peleadora! ¡Me debes una hamburguesa! ¡Espera! ¡No me la voy a mostrar! ¡Si no me lo devuelves! Pero si no fue Hopi, ¿entonces quién? ¡No me mires a mí así! ¡Yo estaba estudiando! Tuvimos un examen en la mañana y... ¡Revisen antes de entregar! ¡Quedan cinco minutos! ¡Oh, no! ¡Debo darme prisa! ¡Veamos! ¿Trigonometría? ¡No entiendo nada! ¡Justo a tiempo! ¡Podría! ¡Eso haré! ¿Cómo? ¡Hey, Bubba! ¡Me ayudarías, por favor! ¡Oh, dalo por hecho, preciosa! ¡Rápido! ¡Enseguida! ¡Gracias! ¡Feliz de ayudar, dulzura! ¡Sólo dame un momento y listo! ¿Qué tienes, Crafty? ¡Eres el mejor, cariño! ¡Tienes razón, pequeña! ¿Acaso piensas que soy tonto? ¡Se acabó el tiempo! ¡Déjame ver! ¡Este no es tu examen! ¡A detención! ¡Esto pesa mucho! ¡Silencio! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Me parece gracioso? ¡Ahora verán! ¡Al fin es la hora del almuerzo! ¡Juero que me dejare! ¡No importa lo que cueste! ¡Eres tan dulce! ¡Eres tan dulce! ¡Tengo algo para ti! ¡Helado! ¡Mi favorito! ¿Así que les gusta el helado? ¡Sólo esperen el topping! ¡Veneno asqueroso! ¡Que comience el juego! ¡Ya verán! ¡Oh, gracias por el helado! ¡Cómo lo supiste! ¡Soy el mejor! ¡Me empalaga tanta dulzura! ¡Solo un poco! ¡Espero les guste! ¡Qué delicia! ¡Terminemos antes de que se derrita! ¡Ah! ¿Por qué sabe tan mal? ¡Algo anda mal! ¡Ayuda! ¡Excelente combinación! ¡No están enojados, ¿cierto? ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Sí están enojados! ¡Y sentaste a envenenarnos! ¡Te daré una elección! ¡Oh, vamos! ¡Lo siento! ¡Toma eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ese pudo haber sido mi final! ¡No peleen entre ustedes! ¡Toma esto! ¡No puede ser! ¡Buga! ¡Felferrón! ¡Toma por él! ¡Si ellos no lo hicieron! ¡Entonces! ¿Quién fue? ¡No! ¡No sabemos nada! ¡Somos inocentes! ¡No iremos a ningún lado hasta que aparezca el asesino! ¡No me mires a mí! ¡Muero de miedo! ¡Todo indica que tenemos al responsable! ¡Dog Day es culpable! ¡De ninguna manera! ¡Yo no fui! ¡No! ¡Él lo hizo, muchachos! ¡Atrápenlo! ¡Pagarás por esto! ¡Sí! ¡No escaparás! ¡Ella tendrá justicia! ¡Por la AI! ¡Por favor, chicos! ¿Por qué no tomamos las cosas con calma? ¡Ay, piedad! ¡Por favor! ¡Dipárate para una paliza! ¡Vas a pagar por esto! ¡Están cometiendo un error! ¡Lo juro! ¡Yo no fui! ¡A ti, Japón, el AI! ¿Acaso este es el fin? ¡No quiero morir! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡No es suficiente! ¡Deberían estar muy avergonzados por tratar así a alguien! ¡Maestra de AI! ¡Está viva! ¡Es un fantasma! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Es un milagro! ¡Por favor, doctor! ¡Tú eres inocente! ¡Muy bien, niños! ¡Pero maestra! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No te acuerdo bien, pero... ¡Estaba en una batalla! ¡De cosquillas! ¡Detente! ¡Qué tierno eres! ¡Por favor! ¡No puedo respirar! ¡Ya no puedo parar! ¡No, Karen, mi genis, no! ¡Oh, ¿por qué no? ¡Cielos! ¡No! ¡Debes contenerte! ¡Por Dios! ¡Creo que voy a... ¿Estás bien? ¿Qué acabo de hacer? ¡Y menos nadie vio nada! ¡Cata! ¡Atrás! ¡Gato! ¡Es imposible! ¡Yo no fui! ¡Ahora entiendo a quién hay que golpear! ¡Pagarás por lo que has hecho! ¡A él, niños! ¡Vamos a darle una lección! ¡Fue un accidente! ¡Lo juro! ¡Fuiste tú todo este tiempo! ¡Me arrepiento tanto! ¡Es la hora! ¡Te daré tu merecido! ¡Por favor! ¡Tengan misericordia de mí! ¡Está bien! ¡No fue tan malo después de todo! ¿De verdad? ¡Ven! ¡Dame la mano! ¡Atrás! ¿Qué están haciendo? ¡Ya lo perdoné! ¡Todos te perdonamos! ¡Un error le ocurre a cualquiera! ¡Gracias por entenderme! ¡Pero si él! ¡Está bien! ¡Es cierto! ¡No estuvo tan mal! ¡Te perdonamos! ¡Gracias a todos! ¡Oh! ¡Te extrañamos! ¡Debo correr a la velocidad del viento! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esto es malo! ¡Muy malo! ¡Gana! ¡Este beso es para ti! ¡No me gustan los seres humanos! ¡Uf! ¡Estoy ahogado! ¡No puedo más! ¡Vuelve aquí a los dos! ¡Van a volverme locos! ¡Debo huir antes de que! ¡No puede ser! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fue una terrible decisión! ¡Se juntaron! ¡Aquí vamos! ¡Debo librarme de esa obsesión que llevan! ¡No hay camino de vuelto! ¡Se los juego! ¡Solo quiero ser libre! ¡Ya veremos la libertad! ¡Pero antes de eso! ¿Por qué están haciendo eso? ¡Solo queremos apretarte! ¡Es algo irracional, ¿verdad? ¡Estamos totalmente emocionales! ¡No! ¡Con la cola! ¡No! ¡No saben con quién se han metido! ¡Hasta aquí llegaron! ¡Es la puerta! ¡Eso es el ser de nosotras! ¡Ustedes lo han dicho! ¡No! ¡No son sus maridas! ¡Encontraré al responsable de todo este disparate! ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Espero que no me encuentren! ¡Somos millonarios! ¡Mira! ¡Nuevas remeras! ¡No tengo mucho flow ahora! ¡Oh, sí! ¿Fue todo parte de su plan siniestro? ¡Agarón por! ¿Qué? ¡No te desharás de nosotras tan fácil! ¿Qué parte de que me dejen en paz? ¡No entendieron! ¡Mis fans me persiguen! ¡Ayuda! ¡Otra vez alucinado! ¡No estoy jugando! ¡Es una cosa real y seria! ¡Vienen por mí! ¡Les mostraré evidencia real de lo que sucede! ¡Estábamos jugando! ¿Tienes la última sensación en Hallstrom Tunes? ¡Así es el fantástico Kappa! ¡Ahora pueden conseguir todo el combo de objetos! ¡Reveras y sombreros en las tiendas cercanas! ¡Se los dije! ¡Wow! ¡No mentía! ¡Decía la verdad! ¡Amigo! ¡Que ayudaremos! ¿En serio? ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Esperen un segundo! Ustedes son amigos de Kappa, ¿verdad? No sé de qué están hablando, pero pueden cerrar las puertas. ¡No digas nada! ¡Debe estar por ahí! ¡Sólo tense prisa! ¿Eso crees? Bueno, gracias por la ayuda. ¡Corre, amigos! ¡Gracias por la ayuda, amigas! ¿Puede qué? ¡Puede, Kappa! ¡Aún así! ¡Le haré pagar las consecuencias a ese Doctail! ¡Todo este marketing nos hará ricos! ¡Sé quién estuvo tras todo esto! ¡Es hora de cobrar! ¿Pero de qué hablas, Kappa? ¡Te hicimos una gran estrella! ¡Hicieron dinero con mi propia cara! ¡No soy una estrella! ¡Están obsesionadas conmigo! ¿Puede que haces esto? ¡Claro que no! ¡Tendré que hacerles recordar! ¡No! ¡Ya verán! ¡Un minuto! ¿Qué fue ese sonido? ¡Vengan! ¡Está aquí! ¿No se cansan de esto? ¡No puede ser! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Te harán por esto! ¿Por qué están tan obsesionadas conmigo? ¡Ni siquiera estuve tanto tiempo en el canal! ¡Negocios son negocios! ¡Así es! ¡Nada de emociones en este lugar! ¡Vuelve aquí! ¡Y ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Otra, ¿quién es esto? ¡Aquí no saben el tesoro que tengo! ¿Tesoro? ¡No! ¡Qué pasó bien! ¡Veamos que está irracionada! ¡Es mío! ¿Qué fue eso? Todos y todas, atención a este video. ¿Listos para el enuncio? ¡Aquí vamos! ¿Ya se cansaron de la versión de Catnap? ¡No pierdan más tiempo! ¡Vuelan con Dati y sus amigos en los nuevos artículos! ¿Cómo es esto posible? ¡Están aquí! ¡Aquí! 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 ¡No corre! ¡No te saldrás con la tuya, Catnap! ¡No te salvarán! ¡Me salvaron de nuevo! ¡Gracias! ¡Eso son los amigos! ¡Amigos por siempre! ¡Es tan tierno! ¿Qué sucede? ¡No es justo! ¡Yo también quiero pescado! ¡Creo que a nadie le moleste si hago esto! ¡Él es tan egoísta! ¡Buenos días, mis pequeños criaturitos! ¡Hola, papi! ¡Qué tiernos! ¿Eh? ¿A dónde fueron? ¡Adiós! ¡Vuelvan! ¡Esto es malo! ¡Debo buscarlos urgentemente! ¡Hasta la vista! ¡Deténganse ahí ahora mismo! ¡No es hora de jugar! ¡Siempre es hora de jugar! ¡Vamos a jugar! ¡No, esperen! ¡Aquí va, papi! ¡Creo que vienen hacia mí! ¡Aquí va! ¡Aquí va, papi! ¡Van a atrasarme! ¡Vienen muy rápido! ¡Deténganse! ¡¿Dónde fue? ¡No importa! ¡No, no vuelvan! ¡Papi está durmiendo! ¡Eso es el paraíso! ¡Pelata por todos lados! ¡Ahora de mis hijos! ¡Aquí va, santillito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Tres, diez! ¡Gracias! ¡No tan rápido, pequeño! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ayuda a tu aprecio! ¡No! ¡No puedo detrás de ti! ¡Polea! ¿De qué están hablando? ¿Eh? ¡Niños! ¡Es papá! ¡Se acabó la diversión! ¡Se vienen conmigo! ¡Auch! ¿De dónde vino eso? ¡Nos tenemos aquí! ¡Auch! ¡Polición! ¡Polea! ¿Pero qué? ¡Auch! ¡Deténganse! ¡Aquí voy! ¡Imposible! ¡No puedo controlar esto! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, queridos! ¡Miren! ¡Cállate a la televisión! ¡Bienvenidos de nuevo, amigos! ¡Ahora son de mi clan! ¡Y ahora el acto final! ¡Me alimentarás! ¡Esto no está pasando! ¡Sus gentes! ¡Hasta la vista! ¡Fuego! ¡No juegues con nosotros! ¡No se atreven a prenderme fuego! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡¿A dónde creen que van? ¡Escaparen! ¡No podrán escapar de mí! ¡Cuidado! ¡Mi cerca! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Qué de ahora! ¡Esa es la ventilación! ¡Voy por sus almas! ¡No se atreven solo de hidros! ¡No estoy seguro! ¡Pero tendré que hacerlo! ¡Finalmente mío! ¡Bienvenido a mi estómago! ¡No me retiré! ¡No me retiré! ¡Toma esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¡Easy peasy! ¡Dolces sueños! ¡No tenemos otra opción! ¡No tenemos otra opción! ¡Auch! Lo siento, eh. ¡Es todo! ¡Lo perdimos! ¡Ganamos la batalla! ¿Ey, amigos? ¿Pero qué? ¡Eso! ¡Esto es imposible, Doc! ¡Ayúdeme a salir de aquí! ¡Pero si él está aquí! ¡Eso simplifica que... ¡No vamos para la dirección! ¡Aquí de ahora me fría un bufón! ¡Ay, se acabó! ¡Acabaré como su intento de destruirme! ¡Están acabados! ¡Voy por ustedes! ¡Queremos ahora! ¡Ajá, pequeñitos! ¡Oh, no! ¡Vamos por ustedes! ¡No quiero morir! ¿Están en peligro, mis niños? ¡Tapi! ¡Estás aquí! ¿Qué haces? ¡Gatito malo! ¡Gatito malo! ¿Eh? ¿Torte? ¡A por ellos! ¡No puede ser! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Corre, papi! ¡Las tenemos! ¡Debemos encontrar un plan urgente! ¡Piensa rápido! ¡Nadie quedará suelto! ¡Oh, no! ¡No queremos salir! ¡Trajeros pequeños! ¡Para no se puede suponer que llegamos a ti! ¡No se preocupen! ¡Se me ocurrirá una idea! ¡Solveros en ti! ¡Son muy rápidos! ¡Eso es! ¡Los tengo! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Esas son mis piernas! ¡¿Cómo es que las encontraron?! ¡Son secretos de familia! ¡Vamos a ti! ¡No qué! ¡Qué atemorizante fue eso! ¡Pero ya estamos a salvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento poderoso ahora! ¿Qué? ¿Quién es eso? Al parecer, almoharé temprano. ¡Ustedes serán mis presas! ¡Albando! ¡No hay tiempo que perder! ¡Debemos irnos! ¡No hay salida! ¡Es el ser terrible! ¿Te encuentras bien? ¡Estás aquí! ¡Hora de enfrentarse a la verdad! ¡No se merecen nada de esto! ¡Papi! ¿Bien? ¿Quién será el primero? ¡Me los lastime! ¡Vamos! ¡Dame una mano! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡El macho! ¡Niños, no! ¡Basta! ¡No te dice, mete conmigo! ¡Aquí! 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 ¡No, no, no, no! ¿Ah? ¡Lo hicieron! ¡Oh, Wilsh! ¡Cómo se atrevena! ¡No! ¡Mis niños! ¡Vencieron el macho! ¡Leyer! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor, ayuda! ¡No caeré en tus trampas otra vez! ¿Cómo dices? ¡Por favor, ten piedra! No lo sé. Quizás acercarme está en lo correcto. ¡Acércate para que pueda contarte la verdad! ¡Ah, muy bien! ¡Pero no trataste de engañarme! ¡Estále muy atento! ¡Fue culpa de Katnab! ¿Cómo podría mentir una chica tan bonita como yo? ¿Bonita? ¿Tú? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡Es que es una larga historia! Solía ser una maestra muy entusiasta por enseñar a mis alumnos. ¡Buenos días, estudiantes! ¡Buenos días, Missy Lai! ¡Oh! ¡Es un dibujo! ¡Gracias! ¡Para usted, maestra! ¿Ok? ¡Oh, no! ¡Mantengan la calma, niños! ¡Podría... ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Mi cabeza estallaba! Lo que ocurría en realidad es que había una cantidad de clones de mí en toda la escuela. ¡Y yo aún no entendía el motivo! ¡Oh, cielos! ¡Rápido, niños! ¡Por la ventana! Rápidamente saqué a mis estudiantes por la ventana. Temía porque les atraparan. Hasta que finalmente todos salieron. ¡Listo! ¡Buen trabajo! Necesitamos algo de energía, hermana. ¿Dónde están los niños? Yo no... No lo sé. ¡Estás mintiendo! De hecho, acaban de escapar por la ventana. ¡Para las noticias! ¡Estamos atrapados y sin comidas! ¡No puede ser! ¡Tenemos hambre! ¡Yo también! ¡Todo esto es por tu cuerpo, hermana! ¡No! ¡No se atrevan a tocarme! ¡Muy tarde! ¡La tenemos! ¡Esperen! ¡Tené una pequeña marca! ¡Ahora lleven la detención! A ver si allí reflexionas un poco acerca de tu destino. Me pusieron en una caula oscura. Y me vigilaron por si intentaba escaparme. Todo era una pesadilla. Hasta habían huesos en el calabozo. Lo único que podía pensar era venganza. Tenía el plan perfecto para tomarla. Chicas, está tardando mucho. Será mejor que la traigan ahora mismo. Entonces volvieron a la celda y pensaron que ya estaba muerta. Pero en realidad, las estaba esperando atentamente. ¡No! Y con mi centro de la justicia, me había vuelto imparable. Ninguna de ellas pudo vencerme ni tomar coraje para enfrentarme. Luego llegaron más de ellas, pero lo único que lograban era que las venciera. ¿Por qué están demorando tanto? ¿Dónde están todas esas niñas? ¡Tú eres la siguiente! ¡Espera! ¡Por favor, perdóname! ¡Nunca te perdonaré! ¿Pero de dónde salió esa arma? ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Se atoró! ¡Genial! ¡Esta es mi chance! ¡Auch! ¡Toma esto! ¡No me lastimes! ¡Somos hermanas! ¡Ahora lo recuerdas! Cuando pensaba que ya no tenía otra alternativa, vi la habitación de incineración. Entonces, cuando trató de atacarme, la lancé y la encerré rápidamente en esa habitación. Solo quería terminar con toda esa maldad alrededor. Rogó y rogó para que la dejara salir. ¡Pero mi sentimiento de venganza era más fuerte que nada! Entonces, el fuego comenzó a dar su show, condenando la malicia hasta su último átomo. Estoy sin energía. ¡Bravo! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Alucinante batalla, Mr. Lai! ¿Dónde está mi...? ¡Allí! ¡Ni un paso más! ¡Monstruo extraño! ¡No mal interpretes! ¡No quiero hacerte daño! ¡Estoy asombrado! ¿De qué estás hablando? ¿Eh? Quizás esto adimente tus ideas. ¡Oh, cielos! ¡Lo deseo con todo mi estómago! ¡Brillante! ¿Y por qué es para ti? ¡Pero! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Luce delicioso! ¡Au! Tomé un mordisco de lo que Katna me había ofrecido. Luego, me mostró una llave que me iba a realizar por completa. Pero no iba a dármela tan fácil. Entonces, allí me mostró una foto de ti. La misión era matarte. ¡No me dejó otra opción! ¡Era nuestro contrato! ¡Por favor! ¡No puedo hacer esto! ¡Quédate aquí! Yo traeré tu comida de la tarde. ¡No, por favor! ¡Ven! Me sentí abatida. Pero intenté seguir con el plan y... destruirte. No fue mi idea principal. Pero necesitaba esa llave. ¡No importa! Por eso entiendo tu enojo. Lo siento, Miss. Ahora entiendo. No te preocupes. Puedes contar conmigo. ¿De verdad crees que lo merezco? ¡Claro que sí! ¡Todos merecemos una segunda oportunidad! ¡No lo hagas! ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué ya estoy corrupta? Controlada por el poder de Katnob. ¡Yo ya no tengo salvación! Pero somos amigos ahora. ¿Por qué no lo haría? No te preocupes. Todo estará bien. Lo haré yo misma. ¡No lo hagas! ¡No mereces esto! ¡Fía en mí! ¡Esto es lo mejor que nos puede pasar a ambos! ¡Vete ahora, Player! ¡Sálvate! ¡No! ¿Por qué lo hiciste? ¡Me encuentro a Katnob! ¡Y acaba con su plan! ¡Y no me olvides! ¡Player! ¡No puedo creerlo! ¡Se sacrificó por mí! ¡Eres mi heroína! Tienes que entender que todos y cada uno de nosotros nos conserva una misma alma al llegar a este mundo. Pero a veces, venimos en distintas formas que el resto. Déjame ver. Bueno, es normal. Y allí es donde mi historia comienza. ¿Qué clase de peluche es esa? ¡Debo deshacerme de él! ¡Inmediatamente! No entendía por qué yo era considerado una falla en el sistema. Hasta que vi al resto y entendí cuál era el problema. ¿Cómo podía ser basura? Tenía que ser un error. Quería ser deseado como lo era el resto. Esto funcionará. Juré que no quería volver a sentirme ignorado. Así que encontré una caja vacía y rápidamente entré en el mercado de los Katnob. Un poco arriesgado, pero ¿qué más podía hacer? No te arrepentirás. En el centro comercial, todos los niños estaban muy entusiasmados con nosotros. ¡Al fin juntos, amiguito! ¡Te quiero, Katnob! Pero todos se habían llevado el resto de las cajas y a mí nadie me había escogido. Hasta que... ¡Ey, esa caja huele muy mal! ¡Cuidado! ¿Estás seguro? Sí, solo míralo. No creo que haya tanta diferencia entre los Katnabs. ¡Oh no, luce terrible! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Qué sucede? ¡Oh no, es un error! ¡Fuera de aquí! ¡Qué inútil! No importa cuánto me esforzase por intentar ser aceptado, siempre había alguien que me excluía. Uno de ellos me tomó del cuello y me noqueó por completo. Cuando desperté, estaba en su casa. Al parecer le gustaba coleccionar critters. Intenté liberarlos de inmediato, pero él ya estaba cerca. ¿Dónde está el control? Quiero escuchar esto. Noticias de última hora. Nos informan que los muñecos Katnab poseen un caso extraño que despallan a sus dueños. ¡Eso será sensacional! ¡Hora de probarlo con mi ejemplar! ¡Ay no! ¡Se movió! Debe estar debajo de la mesa. ¡Aquí estás! ¡Oh, Fiu! ¿Qué sucede? ¡No te sueltes! ¡Sí, eres muy fuerte! ¡Oh, gracias amigos! ¡Me resbalo! ¡A cielos! ¡Cielos! ¡Pagarás por esto! Quería abrir mi cuerpo y quién sabe qué más estaba planeando con ese cortador. Me hizo sentir terrible, con mucho temor e impotencia. Me puso en una camilla para experimentar conmigo. Fue entonces que mágicamente emití un gas por mi boca que inundó toda la habitación. ¡Y él se quedó dormido al instante! ¡Lo hice! ¡Ah, ok! ¡Libertad al fin! No estoy tan dañado como pensaba. ¿Eh? ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Ayúdanos! Ok, pero ¿cómo puedo ayudar? ¡Oh, qué me sucedió! ¡Yo! ¡Él está despertando! ¡Te lo ruego! ¡Vuelve aquí! ¡Lo siento! Tuve que escapar antes de que me atrapara. Fue una decisión difícil. Traté de huir, pero por todos los lugares por los que pasaba los niños se burlaban de mí. Me sentí vulnerado y avergonzado. Una parte en mi interior se derrumbaba ante las burlas de la sociedad. Corrí y corrí hasta toparme con una fábrica. Y una vez allí dentro no pude evitar sentir un olor familiar. ¡Era el mismo gas que me había liberado! ¡Por favor, no me hagas esto! ¡Claro que no! ¡Te cuidaré como a nadie! ¡No! ¡Espera! ¿Dónde estoy? ¡Buenos días, dormilón! ¿Quién es? ¡Oh, todo estará bien! ¡Empezaremos con la experimentación! ¡No! ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Esto es terrible! ¡Te haré anijos! ¡Detente! ¡Eres un lunático! ¡Ya para! ¡Para mi acto final, tu muerte! ¡No! ¡Si eres tan cruel, te las verás con estas garras! ¡Eh, no! ¡No, por favor! ¡No hice nada! ¡No lo hagas! ¡Te llevaré a un lugar más seguro! ¿En serio? ¡En sus sueños, cobardes! ¡Necesito un poco de su propia medicina! ¡No pasarán! ¡Yo puedo! ¿Qué fue eso? ¡Te explicaré luego! ¡Mientras, quédate aquí, en silencio! ¡Por ahí! ¡Andando! ¿Se han ido? Debería ayudar a los otros, pero ¿dónde? ¡Hey! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡De verdad, dulce como cabra! ¡Es un poco coloroso y esponjoso! ¡Bienvenido a Pestoso Gritar! ¿Ustedes? ¡Tranquilo! ¡No lo estamos a hacer! ¿Lumeando? ¡Aquí tengo algo para que te rías! ¡Eso dolió! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Acabaré con ustedes dos! ¡Por favor! ¡Paren su maldad! ¡Aprendimos a alegría! ¡Para los que lo hicieron! ¡Estás de mente! ¡Pero tú eres feo y apestoso! ¡Gatnapp! ¡Corre! ¡Gatnapp! ¡Fue suficiente! ¡Voy a hacerlo! ¿Gas rojo? Voy a... ¡Suficiente crueldad en este laboratorio! ¡Wow! ¡Lo hice! ¿Estás bien? ¡Gracias! ¿No te gustaría unirte a nosotros? ¡Por supuesto! ¡Amigos para siempre! ¡Ja, ja, ja!